Hola, soy Pascasio de tubuntools.com y hoy os voy a enseñar cómo instalar Ubuntu 13.10 junto a Windows 8. Una vez iniciado el ordenador operativo, damos aquí al botón de instalar. Lo importante del principio es estar conectados a la red. Como podéis ver, yo ya estoy conectado, pero si no, dais aquí y buscáis vuestra red de Wi-Fi. Pulsáis la que sea y ponéis la contraseña, que está debajo del router. Si está conectado por cable, no hay ningún problema. Voy un poquito rápido porque, no sé por qué, cuando llevo un tiempo hablando se me para el vídeo. Así que voy un poquito rápido y ya os metéis en el blog y leéis todo lo que quería decir, por si no os ha quedado algo claro. Lo primero es, lo ponemos en el idioma que queramos, en mi caso es de español. Y bueno, como podéis ver, estamos conectados a Internet y tenemos espacio libre. Si no estamos conectados a Internet, el problema es que ni podemos descargar las actualizaciones mientras se instala. Y además se nos instala en inglés, porque la imagen que bajamos está en inglés. Así que conectados a Internet y así la bajáis en español. Aún así, a posteriori podemos instalar Ubuntu en español. O sea, aunque no tengamos Internet, una vez que iniciamos Ubuntu nos conectamos. Por ejemplo, estamos de vacaciones y no tenemos Internet, instalamos Ubuntu. Pero ya cuando lleguemos a una biblioteca o a un bar, nos conectamos a Ubuntu y ponemos los paquetes en español. Bueno, esta opción os la recomiendo tildar si ya ha pasado bastante tiempo desde que se lanzó Ubuntu. ¿Por qué? Porque si no la tildamos, lo que hacemos es instalar Ubuntu desde el pendrive o desde el DVD, todos los paquetes que estén ahí dentro. Y después, una vez instalado, cuando iniciamos Ubuntu por primera vez, mirar, mirará el ordenador si está actualizado, descargará los paquetes nuevos y volverá a instalarlos. De esta forma nos ahorramos todo ese paso, o sea, directamente, mirará si hay paquetes nuevos, los instalará y listo. No hay que instalar dos veces. Y esto es para instalar software de terceros. ¿Para qué sirve esto? Pues es un montón de codecs privativos para reproducir vídeos, escuchar música, ver películas, lo que sea. O sea, si no incluimos estos codecs, no vais a poder ver películas a menos que los incluís a posteriori. O sea, la gente que sea más novata, lo instaláis. Y así podéis ajustar vuestra música directamente desde el ordenador, sin necesidad de buscar codecs. Si no, la dejáis quitada, y como voy a hacer yo, y después si pide algún codec o lo que sea, pues lo instalo. Pues yo prefiero instalar los codecs que voy a usar, y no instalar un montón de codecs que al final los voy a usar. Pero si sois muy novatos, os recomiendo tildarla, la opción esa, y así os quitáis el problema de que si el codec está instalado, o que si no, lo que sea. Y vamos a la siguiente paso. Bien, los más novatos, elegiréis esta opción, que es instalar Ubuntu junto a Windows 8. O la opción más lógica sería borrar Windows y instalar Ubuntu, porque la verdad es que funciona mucho mejor Ubuntu que Windows. Bueno, tenéis un, en mi blog, tenéis la explicación de por qué. Pues yo tengo Ubuntu 8 desde enero o así, y la verdad es que no hay color. Y bueno, más opciones que la que elijo yo, y ahora explicaré por qué. Esto es lo que más cuenta la gente. Así que si no tenéis mucha idea, elegirlo y instalar Ubuntu junto a Ubuntu 8 y ya está. Pero voy a explicar un poquito para la gente que se anime, para que la gente vea el potencial de esto. Digamos que el disco duro es como si fuese una pizza, que la cortamos a porciones. Y cada porción es un sistema operativo. Decimos que a lo mejor dos porciones de pizza sea para Windows 8, tres porciones para Ubuntu, ¿sabes? Y el resto, pues para otros es operativo. Bien, lo más básico de aquí es que SD significa disco duro, ¿vale? Entonces, SDA es disco duro A, SDB disco duro B. Y después cada número es una partición. El disco duro A tiene una, dos, tres, hasta ocho particiones. Y el disco duro B solo tiene una partición. ¿Por qué tiene tantas particiones? Porque el disco duro A tengo Windows 8, Linux Mint Edition y Ubuntu. Bien, vamos a instalar Ubuntu junto a Windows 8. Por tanto, tenéis que mirar un tutorial, si habéis instalado ya antes Ubuntu, para saber qué particiones borrar. A ver si vais a borrar alguna que no es y la liamos. En mi caso, como podéis ver, me señala que esta es la de Windows. Esta es la de Linux Mint. Esta junto a esta, que yo ya lo sé. Yo ya lo sé, pero otros no, así que miradlo. Y esta es la de Ubuntu. En Linux hay dos particiones que son, digamos, las más necesarias. Y una, optativa. Necesaria es la partición raíz y la memoria de intercambio. Optativa es la partición home. ¿Qué es la partición home? Es una partición donde se guardan los documentos, música, bits, todo lo que tengamos en el ordenador. ¿Para qué sirve esta partición? Sirve, por si algún día formateamos, al volver a instalar Ubuntu, como tenemos que formatearlo, esa partición no la formateamos, entonces tenemos Ubuntu nuevo, pero sí, con nuestros archivos, con nuestra música, con nuestros vídeos, con nuestros documentos, con todo. Entonces, no perdemos información, pero tenemos Ubuntu actualizado. Digamos que se instala Ubuntu limpiamente, pero con nuestros archivos sin tocarlos. O sea, no perdemos nada. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, por ejemplo, esta es mi partición de Ubuntu antigua. Damos aquí a cambiar, y yo recomiendo el EXT4, que es el más nuevo. La formateamos la partición, porque es la partición raíz, y esa tenemos que formatearla, porque vamos a actualizar, o sea, no podemos instalar un Ubuntu encima de otro. Hay que formatearlo. Después, la memoria de intercambio, que es esta, os recomiendo ponerla el doble de la memoria RAM, pero hasta 2 GB. O sea, si tenéis 500 MB, pues 1 GB, si tenéis 1 GB, 2 GB. Pero a partir de 2 GB, como Ubuntu necesita 500 MB, no vamos a llenar 2 GB. O sea, 2 GB más 2 GB, 4 GB. O sea, pues le pongamos 2 GB y ya está. Esta memoria de intercambio sirve para cuando la memoria RAM se satura, porque, por ejemplo, tenemos una memoria RAM muy pequeña, mejor de 500 MB, y Ubuntu necesita 500 MB. ¿Qué hace? Pues en vez de devolverse lento, lo que hace es escribir sobre una partición de disco duro, o sea, una porción de PIS al disco duro, que lo que hace es grabar la información ahí, y lo va leyendo. Entonces, el ordenador no se queda parado, pero va un poquito más lento. De todas formas, no por ser la partición más grande, va a ir más rápido. O sea, la partición es el espacio que tiene disponible. Nunca va a llenarlo. O sea, no pongáis 100 GB, porque no sirve para nada. O sea, la velocidad no va a ir más rápido porque tenga más partición, o menos. Dejamos 2 GB y listo. ¿Cómo se hace esto? Pues igual, dais a cambiar, ahí está el cambio y aceptáis. Por último, esta es la partición Home. La partición Home yo recomiendo todo el disco duro, menos lo que ocupa estas dos particiones. O sea, si tenéis un disco duro de 100 GB, pues este 20, este 2, y el resto este. ¿Por qué? Pues la partición Home es donde van a ir los archivos. La música, los vídeos, que es lo que más se ocupa. También la partición RAID va a ir el cine operativo y los programas, que no ocupan mucho. O sea, con 20 GB tenéis suficiente. Pero la partición Home va a ir, pues una película a lo mejor son, yo que sé, 3 GB, un montón de música, un montón de vídeos, fotografía de la familia. O sea, va a ir mucha información. Por eso, esta es la partición más grande. Yo voy a hacer, tenéis que poner este sistema y la partición Home. Yo formatearla porque tengo tantas guarderías y tengo 8 copias de suya de todo. Así que prefiero que lo borre y empezar de nuevo. Pero si no queréis borrarla, dais aquí, quitáis ese clic y listo. Así tenéis, como os he dicho, la película, vuestros archivos, todo lo que queráis, una vez instalado Ubuntu, sin que haya desaparecido ni nada. O sea, habéis actualizado una nueva versión de Ubuntu, pero sin perder ningún tipo de documento, ni música, ni nada. Una vez listo, damos a instalar ahora. Y comienza el proceso de instalación. Bien, esto ya es ir rayando nuestros datos. Tenemos que decir dónde vivimos. En mi caso, Madrid. Esto es para la zona horaria. Para que se ponga el reloj a la hora. Le damos a continuar. Como podéis ver, la instalación de Ubuntu es muy sencilla. No tiene muchos problemas. Esto es para evitar la distribución del teclado. Como he dicho que soy español, pues me pone español-español. Que normalmente coincide. Pero si no, dais aquí y vais pulsando estos caracteres en el teclado. Por ejemplo, el más, la Y, tal. Y nos vais detectando cuál es nuestro teclado. Y ya está, no tiene más. Pero como normalmente el mío siempre es español-español, pues español-español. Vamos a continuar. Y ahora tenemos que poner nuestros datos. El nombre del equipo. Yo pongo David sobre mesa. Para que sepa que es el ordenador sobre ese, no el por aquí. La contraseña con la que vamos a iniciar sesión. Y después, tenemos unas cuantas opciones. Que es iniciar sesión automáticamente. Que no lo recomiendo. Porque se enciende como antiguamente el XP. Que se encendía y no tenías que iniciar sesión ni nada. Tiene más problemas porque cuando iniciamos sesión. Al meter nuestra contraseña. Nos aseguramos que en nuestra sesión. No va a tocar nadie en ningún archivo ni nada. Si alguien quiere tocar el ordenador. Y no tiene una contraseña. Que use la sesión irritado. Que pase esta. Y bueno, cifrar la carpeta personal. Esto es como para meter una clave. A nuestra partición home. La que hemos creado. Por si alguien nos roba el disco duro o lo que sea. Pues que no pueda sacar una información de ahí. O sea, se sacaría con la misma clave. Que no es esta. Es una que te dan cuando enciendes el ordenador por primera vez. Yo no la pongo porque no tengo nada en el disco duro. Que sea así de valor. Y no creo que venga nadie a quitármelo ni nada. Así que, bueno. Ya vosotros hacéis lo que queráis. Bueno, esto es nuevo. Esto es un nuevo paso. Que ha hecho Canonical. Para introducir Ubuntu One. En nuestras vidas. Que podemos decir que logramos después. O nos ponemos nuestra cuenta. Si tenéis cuenta de Ubuntu One. Pues ponéis aquí. Y si no, pues que nos diga el password. Lo que sea. Si no, le dais a la itinería y ya está. Ubuntu One es como Dropbox. O sea, tenéis una maciante de la nube. Podéis escuchar música. Subir fotografías. Imágenes. Lo que sea. Pero yo voy a hacerlo después. Porque es que ni me acuerdo de la contraseña. Ni me acuerdo del email. Pero bueno. Con esto tenéis 5 gigas libres. De espacio. Y podéis subir a la nube. Pues 5 gigas. Esto viene muy bien. Pues si tenéis un portátil. Y un sobremesa. Subís ahí. Los 5 gigas. Ubuntu One. Y lo tenéis en el ordenador. Lo tenéis en el móvil. Lo tenéis en el portátil. O donde queráis. Y bueno. Ya está. Aquí te explican. Cómo funciona Ubuntu. La tienda de Ubuntu. Que esto ya lo explicaré en el siguiente tutorial. La música. El gestor de fotografías. Lo de Ubuntu One. Que os he explicado. Que es para. Pues para comprar música. Para subir archivos. Lo que queramos. Que funciona con YouTube. Porque tiene Flash. Que tiene. La ofimática de LibreOffice. Que funciona bastante bien. Y bueno. Que tienes. Puedes configurarlo a tu gusto. No. No hay problema. Y bueno. Que si tenéis alguna pregunta. Que visitéis esto. Claro. Si tenéis alguna pregunta. Visita mi página. Que yo lo resuelvo. Y seguro que aprendéis mucho más. Ya que esto está en inglés. Y va a haber más problemas. Y nada. Esto es el tutorial que quería hacer. Ahora estamos instalando Ubuntu. Junto a Windows 8. Ahora tenemos que esperar a que termine. Como podéis ver. Como yo he dado a actualizar. Mientras se instala. Pues está instalando los paquetes. Nuevos. Pero ya está. O sea. Si no hubiese hecho esto. Tardaría a lo mejor 10 minutos la instalación. Como podéis ver. La instalación de Ubuntu es muy sencilla. Os animo a hacerla. Si no estáis seguros. Y se ha ido junto a Windows 8. Y ya está. O sea. No tenéis que hacer nada. Poner vuestro nombre. Y se ha ido junto a Windows 8. Y listo. No vais a tener ningún problema. Os recuerdo. Primero. Conestras a internet. Segundo. Elegir el idioma de instalación. Tercero. Decir si queremos descargar o no autorizaciones. Y los codecs. Cuarto. El sistema de particiones. Que si es muy novatos. Podéis dar directamente a instalar junto a Windows 8. Y ya está. Quinto. Detectar el teclado. Bueno. La zona horaria. Después de detectar el teclado. Y ya poner nuestros nombres. Los datos de la sesión. Etcétera. Y nada. Esto es la instalación de Ubuntu. Como podéis ver. Es muy sencilla. Un sistema operativo. Muy bueno. Muy bueno. Hasta que no lo probéis. No sabéis lo bueno que es. Si habéis usado Android. Con anterioridad. Es muy parecido. Si. Como ya sabréis. Android. Se basa. En el núcleo de Linux. Y esto funciona muy parecido. Tiene una tienda de aplicaciones. Que es esta. Desde aquí podemos instalar aplicaciones. De todas formas. En mi página. En Ubuntu. Ubuntu. Podéis encontrar más aplicaciones que estas. Por ejemplo. Si queremos. Yo que sé. Pues juegos. Pues tenemos estos juegos. Nos. Nos dice. Pues. Según la temática. Por ejemplo. De deportes. Los juegos que hay de deportes. Damos aquí. Damos a más información. Y nos explica un poquito. Como al juego. Etcétera. Ubuntu. Es un sistema operativo. Muy sencillo. Que funciona en ordenadores. Bastante antiguos. No habéis dado. Son 500 megas. Un poquito menos de RAM. Funciona bastante bien. Es rápido. Es muy configurable. Aquí tenéis. Pues. Todas las opciones de configuración de Ubuntu. Que bueno. Si me seguís. Os animo a suscribiros. Y si me seguís. Os explicaré. Cómo funciona todo esto. La primera vez que. Que encender el ordenador. Después de instalarlo. Os haré una review. De esta nueva versión de Ubuntu. Y nada. Intentaremos sacar todo el potencial. A vuestro ordenador. Sin gastaros un duro. Y veréis que. Con Ubuntu. Va a ser todo mucho más sencillo. No vas a tener virus. Más rápido. Y. Mucho más cómodo. Por lo menos por mi parte. La interfaz esta me gusta. Hay gente que le gusta. Otro tipo de escritorio. Que ya explicaré más tarde lo que es. Pero bueno. Como podéis ver. Es un sistema operativo. Bastante. Agradable a la vista. Por lo menos. Y nada. Esto es todo. En el siguiente tutorial. Explicaré. Pues. Los primeros pasos de Ubuntu. Cómo funciona el sistema operativo. Etcétera. Y nada. Un saludo para Escasio. Nos vemos en tubuntux.com Un saludo para Escasio. Un saludo para Escasio.